¡Vamos! 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 ¡Oí! ¡Oí! ¿No tienes el teléfono que está cerrado el cuarto? ¡Véntenle algún agua! Pero no... Pero usted no se mete a... ¡Claro! ¡Eso es un marico! ¡No me lo va a apusar! Si, te lo viste en gol ¡Por supuesto! ¡Pero, pokey! ¡Pero, pokey! ¡Pero, pego, pego! ¡Pero, ape! ¡Pero, ape! ¡Pero, ape, pego! ¡Pero, ape! ¡Gracias!